Entrégame sin condición, mami no me digas que no Yo no quiero ser el culpable cuando tú no estés conmigo Quiero que te arrepientas cuando un día yo ya no esté Solo quiero a ti dejarte un lindo recuerdo Solo quiero amarte, tenerte conmigo Sin pensar lo que puedo perder, sin pensar lo que puedo tener Solo quiero amarte, tenerte conmigo Sin pensar lo que puedo perder